Jaime Maussan presenta Mi historia de contacto Caso Gabriela Rodríguez Hola, buenos días equipo de Tercer Milenio. Me llamo Gabriela Rodríguez y nací en el hermoso puerto de Tampico, Tamaulipas, México. En junio de 1997, cuando yo tenía apenas 15 años, pasé junto a mi familia una experiencia muy extraña. Lo que voy a contarles es una vivencia totalmente real y todos los miembros de mi familia pueden testificarlo. Aunque por muchos años lo callamos, por miedo a que nos tacharan de locos y recibiéramos burlas por parte de otros parientes, amigos y conocidos. Recuerdo bien esa noche. Todo empezó una calurosa madrugada alrededor de las 3 de la mañana. Yo estaba un poco enferma y eso mismo fue lo que no me permitía dormir bien. Por un momento cerré los ojos para descansar, pero enseguida sentí como la habitación donde dormíamos mi hermana y yo se iluminó de muchos colores. Abrí los ojos pensando que tal vez todo había sido producto de mi imaginación, porque no escuché ningún ruido extraño. Solo sentí que las luces eran muy intensas. Al suceder esto, mi hermana también se despertó y las dos nos quedamos asustadas, pues toda la habitación se iluminó de muchos colores que entraban por la ventana, pero todo sucedió en silencio. Aunque asustadas, nos levantamos de la cama y corrimos a la habitación de mis padres. Para nuestra sorpresa, ellos también estaban aterrados, pero miraban por la ventana para averiguar de dónde provenían aquellas intensas luces de colores. Mi hermana mayor y mi hermano más pequeño, al escuchar el alboroto que estábamos haciendo, también se despertaron preguntándose qué estaba pasando. Así, todos fuimos a la sala, consternados, pero nuevamente las luces se hicieron más intensas e inundaron cada rincón de la casa, entrando por las ventanas, como si nos estuvieran acorralando. Fue entonces que mi mamá empezó a decir en voz alta un salmo de la Biblia, porque estábamos totalmente aterrados. En ese momento, mi padre corrió a cerrar todas las persianas, pero no pudo evitar mirar hacia afuera y, asombrado, gritó, ¡Es un platillo volador! ¡Vengan a verlo! ¡Es un ovni! ¡Vengan, vengan! Yo corrí para verlo también, pero mi madre me tomó del brazo para evitarlo y no alcancé a ver aquella nave por la ventana. Mi padre, que estaba observando por la ventana, nos dijo que vio cómo aquel enorme objeto se alejó a gran velocidad hasta perderse en la oscuridad del cielo. Después de este suceso, era tanto el miedo de toda mi familia que hasta llegamos a dormirnos todos juntos en la misma habitación y mi madre tapaba todas las ventanas para no ver nada hacia afuera y que ninguna luz entrara a la casa. Por increíble que parezca, esas luces al menos regresaron una vez más. Incluso, otros familiares, que eran nuestros vecinos, también las vieron, por lo que tenemos testigos de que todo lo que les cuento fue real. Hasta hoy no hemos podido olvidar aquel extraño suceso y mi padre dice que de verdad vio una enorme nave encima de nuestra casa. Callamos por muchos años. Nuestra experiencia se convirtió en un secreto familiar, porque era seguro que nadie nos iba a creer. Años más tarde, mis dos hermanos mayores tuvieron la oportunidad de ir a una conferencia del señor Jaime Maussan, saludarlo y contarle nuestra historia, a lo que el licenciado Maussan respondió a mis hermanos que posiblemente este evento fue un intento de contacto o comunicación con nosotros, que algo querían. A partir de ese suceso, estos fenómenos nos han causado gran interés. De hecho, la ciudad de Tampico, Tamaulipas, es conocida por su gran actividad ovni en la playa de Miramar, por lo que a veces me sigo preguntando, ¿por qué a nosotros habrá sido una coincidencia o algo realmente especial? Pero esas respuestas aún no han llegado. Les envío muchos abrazos desde Italia, país donde ahora vivo. Siempre los miro en el canal de YouTube Maussan TV y espero que mi historia llegue a muchas personas, que como yo, hemos callado experiencias de contacto, pero que finalmente hoy, estos hechos son más evidentes y gracias al señor Maussan, se les puede dar más visibilidad. Hasta luego, gran equipo de Tercer Milenio. Un abrazo afectuoso para todos ustedes. Atentamente, Gabriela Rodríguez. En el vasto universo, existen más misterios, de los que podemos imaginar. Todos ellos están ahí afuera, pero solo algunos de nosotros hemos podido hacer contacto. Anécdotas sorprendentes y relatos que desafían la lógica. Jaime Maussan presenta Mi Historia de Contacto. Envía tu experiencia a mihistoria.tercermilenio.tv y sé parte de la comunidad más grande de contactados de todo el mundo. Nosotros te creemos.